Que sube para tu arreglo, y chao carajo Pero si estás en el pedo y todo Que sube Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tanto, y me tapité en el abogado Y caminé hacia atrás Hablaste mucha grita, no hay pero tus caderas Ya no pueden parar, no hay Y mi de la noche ya no era oscura, era de Lente fuera Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me han visto Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Al final, pero al final Pero al final, todos me armarán Y todos me miran, me miran